Ya. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Por primera vez la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiados. Excelente participación de la disciplina de fútbol en los Juegos superas de 2014. El parque educativo de nuestro municipio llevará por nombre Maruja Martínez. Tania Macú cuenta su historia ante las cámaras de su TV y noticias. Jóvenes plagman su talento en el parque principal. Positivo balance. Ah, logrado. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Vaya fuerza a positivo simulacro de contingencia. Simulacro de contingencia. Perdón. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. No, no son los parecidos. Sí. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Lo mismo. El otro. La oficina que le vamos a un poquito a ver esto. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Sí. Sí, pero con más fuerza. Ah, grite. No, fuerza, 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 la lectura. No a la voz. No. Positivo balance, positivo, nada más. Muy enérgico. No puede grabar. No. No. ¿Cómo es que héroe? El que más es la voz. Ah, no, mira. Sí, pero qué. Positivo balance deja el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Sí, sí, está bien. Sí, lo que pasa. Por primera vez, la categoría A de mano sexto llega a una final en intercolegial. ¿Eso es ese como el deporte o el deporte? ¿Eso es más animado? ¿Eso es el deporte? Por ejemplo, aquí lo que hay es un deporte de temas. Ajá. ¿Eso? Deporte, en este momento, un poquito más abajo. Ah, sí. Las notas generales y las notas de los públicos y todo eso es un poquito más arriba. ¿Eso es la escultura? No, no. ¿Eso es el deporte de los deporte? Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez la categoría A de mano sexto, de mano final en intercolegial. Por primera vez la categoría A de mano sexto llega a una final. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? ¿Eso es el deporte? ¿Eso es el deporte? ¿Eso es el deporte? ¿Eso es el deporte? De intercolegiados o de intercolegiados. ¿De intercolegiados? Que tenga como una definición de titulares. No muy tianas, sino... Ajá. ¿Por primera vez? Sí, madre. Prepárense que te le tocó. No, no te da. No te da. Ya me olvidó. Como un hijo de... No, no te da. No, no te da. No, no te da. No te da. No, no te da. No, no te da. No, no te da. No, no te da. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que por aquí. Esto es... Ah... Ah... Mmm... Ay, háganmelo saber. ¿Qué? ¿Qué? Es el deporte de la taréja y la tuyo. Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final de intercolegiados. ¿La categoría de baloncesto? Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiados. Pero es por ahí, Sara. Muy por ahí. Esa, jugar con la voz. Que no sea... Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiado. Ahora ve los dos con ganas. Primero y segundo, ahora sí con ganas, con ganas. No ve, tranquila, tranquila. Ay, ya me olvidó. Positivo balance de en el simulacro de contingencia realizado en el municipio. Sí, sí. Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiado. Más fuerza final. Más fuerza final, pero esa es. Más fuerza final, pero esa es. ¿De las dos o en la última? La última. Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiado. En intercolegiado. En intercolegiado. En intercolegiado. Claro. En intercolegiado. Tiene que tener más durito arriba. Porque entonces la vas como... Haces esto. No. Entonces hay que mantenerlo. Hacer esto. Y terminar arriba. Por primera vez, la categoría A de baloncesto llega a una final en intercolegiado. En intercolegiado. En intercolegiado. En intercolegiado. En intercolegiado.